... ... ... Oh, estoy cansado No sé por qué es la... Está mejor. Sí. Emilio. A ver las fotos. Ah, estás con el coli, bravo. Emilio. A ver. Mira acá atrás. Oye, está lindo el día. Mira, mira, una garza, ahí va. ¿Qué garza? No, el pájaro la vio, viste, el pájaro vio la garza, mira. El perro vio la garza, no el pájaro vio la garza. Tampoco, me equivoqué. Cansa, Caleta, igual andar en moto. Emilio, da como 10 vueltas seguidas. Es que ahí no me cansa lo mismo porque yo, esa moto no me pesa tanto a mí. A mí tampoco. Dale, cariño. No. 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 Dale, caí, caí. Un pa-ba. ¡Feliz cumpleaño, baby! ¡Suscríbete!